Este proyecto es de Semiderio de Investigación de la Ruta Libre. Estamos trabajando con un circuito electrónico que se llama Makey Makey. Es un circuito electrónico de bajo costo que está aproximadamente a 190 mil pesos. Este circuito electrónico trabaja con las teclas del computador. También puede trabajar con un control de mando de una consola o con el mouse. No sirve para cualquier pareja de juegos que podamos encontrar, no únicamente para piano como no es en este caso. Y funciona creando un circuito cerrado. Es un circuito electrónico que cambia para niños con una discapacidad o niñas de entreprenada. Pues es mucho más fácil, cambia quizás algo contento como una fruta, un banano o un líquido como esos que cambia el tipo de pescado. Los niños se les dicen como que cuidado con esa tecla, no me lo va a dañar el computador todo esto. Pero si les decimos como que no importa, cambiamos un banano, cambiamos un tomate. Es mucho más fácil y mucho más económico. Si quieres hacer un piano puedes hacer un juego para ese niño, aprender las vocales, aprender los colores o lo que quieras. ¡Suscríbete al canal!